¡Suscríbete! Te es barato, barato, soy el rapero, reto Nunca ha sido extra en los liuretos Ni doble en los conflictos Dios y viste, te contaron, lo hiciste Insisto, segundos amores terrenales Y primero cristo Para ser rapero, soportar una rapeada Desde imperio guerrero estamos listos Satisfecho de ese perro en el techo Con tus coches no me infesto Pregúntale a predicto Maldita Pippa, puta pata En la angustia son un reto Al enterarse, pobrecita, tu mamita La moral le dio un infarto Echo a la noche en el codo Cumpleaños de monofeliz Tú festo, con respecto Bajo terrenal supremo clan, no hay dinero detrás de esto Vamos a celebrar, la mano arriba criminal Siempre más fuerte, más rapero, infecto a lo nacional Me quiere comparar, así copiando e inventado BPH para la esquina, eso sí que registra Veo lo que veo, gitanos con bolsa de neo El día más feo no fue el día que se nubló Fue el día que trataste de hallar karma y mi rata habló Palabras tensas que tu atención llamará Cuida en su pieza, cumple placeres con cámara Tecnología vía de todos los días Su padre temería cuando pilla con pata ríe el teclado la mámila Me llamaron por fono anónimamente Y me dijeron Me creo en un jonco más mosca, te conozco mosco No mi culpa es que suene mi clica en tu casa de enfrente El picado lo está pa' dulceo, el caso es detergente El diario lo veo y no la creo, maldita sea En la calle todo está más frígido Trato de mirar tus ojos y no lo noto ni tío Te solo te mueves mi texto Hasta la muerte llegó con esto Anderra un escolo que infectó De ranca esa agencia, el Ander no ha muerto El tesoro te mueves mi texto Hasta la muerte llegó con esto Anderra un escolo que infectó De ranca esa agencia, el Ander no ha muerto Compa, quiere combat Para mí no es copia que se pudra Me dicen vida sana que mejor mejore Si apenas ellos pueden te sacan tu madre No se merecen ni el saludo, son un fraude Por ende pierde Tatúa, coa, el acla y no me entiende Clau es paulito que clavo ocho sueltos clavitos Flight the foreign life, ese es nuestro delito Rabagonte por mérito, nunca por mito Tratan de ocupar el amor como forma de vida Mideros lo cuban como forma de suicida Menos mal que con derramo y desahogo en línea Si no pisaste el día, menudillo lleno de días Quédate en tu esquina vacilando con la blanquilla Después de la quinta del otro amigo solamente Porque te está invitando Yo me veo tan naquita pa' su virada Con los cabros perdurando los años Tú no entras en mi mando O el tesoro te mueves mi texto Hasta la muerte llegó con esto Anderra un escolo que infectó De ranca esa agencia, el Ander no ha muerto O el tesoro te mueves mi texto Hasta la muerte llegó con esto Anderra un escolo que infectó De ranca esa agencia, el Ander no ha muerto